Así que finalmente nos encontramos... Y es que fue en un evento de Sony donde Resident Evil se anunció como proyecto que estaba ya un 60% más o menos sorpresa mayúscula porque vimos que había un 8 jugando con el Village. Y aunque todo parecía un poco extraño como para ser un juego de la saga, Capcom insistió que el título estaba concebido dentro del arco de Ethan Winters, el mismo protagonista de Resident Evil 7. Y por lo tanto nos lo vamos a creer y vamos a ver exactamente dónde nos va a llegar el juego porque parece que la cosa es mucho más distinto. Lo más interesante de esta villa es que parece esconder muchos secretos, que a nivel jugable vamos a tener un lugar más abierto y propenso a la exploración y también tendremos recolección de materiales. Pudimos ver cómo los habitantes pertenecen y realizan una especie de culto religioso que aún no sabemos si será para protegerse del mal o hacer el mal. Y quieras que no, todo esto aquí nos recuerda, pues nos recuerda Resident Evil 4, un juego con el que hay cierta conexión en muchos elementos dicho por los propios productores. En ese primer trailer vimos un pueblo ubicado en Rumanía, repleto de nuevos enemigos como los hombres lobo y más de un personaje que protagonizaría nuestras pesadillas por las noches. De todo ese ambiente tan tétrico destacaba un castillo gigante con cuatro miembros en su interior que más tarde sabríamos quiénes eran. Naturalmente confirmamos que habría puzles, una gran mansión para explorar y como sorpresa Chris Redfield que parece que está en el lado oscuro del tema. Y no es una cosa que estamos diciendo nosotros, sino que la propia Capcom ha afirmado que tendrá una relevancia mucho mayor de la anterior entrega, donde apareció casi al final y perdonad si os estoy destripando un juego de hace cinco años, pero es que estamos hablando de su secuela directa. Umbrella por lo tanto tendría presencia y vamos a despejar algunas dudas sobre Ethan Winters que no se acaban de resolver en Resident Evil 7. Y en eso que acaba la presentación y nos preguntan que si queremos una demo, pues claro que queremos una demo, queremos ver eso, queremos probarlo en nuestras manos. Y sí, aunque últimamente casi estamos teniendo un Resident Evil por año, lo que hemos visto nos interesa y mucho. Y nos dejaron con la demostración de Maiden, recalcando que no era el juego final, sino que era más bien una demostración técnica de lo que era capaz el Re-E-Engine, que solo estaría disponible para los cuatro gatos que tenemos suerte de tener PlayStation 5, porque como ya sabéis, los problemas de stock siguen. Capcom ha encontrado un filón con este motor y lo estamos agradeciendo muchísimo y en Play 5 la cosa pintaba muy y muy bien. Y entonces se detuvo todo, pasó el tiempo hasta que nos emplazaron a meses después para enseñarnos un segundo tráiler que nos dejaría la piel de gallina, confirmaría alguna teoría y la llegada de nuevos personajes. En este tráiler además se anunció, porque como hemos dicho antes, nadie tiene la nueva generación Somos 4 Gatos, se anunció que también llegaría el juego a Play 4 y a Xbox One. Y da que pensar que uno de los juegos pensados solo para la nueva generación, para Series X, para PC, para Play 5, al final tenga que recoger cable y tenga que volver a las consolas de siempre, porque es que al final los proyectos tienen que ser rentables y para que sean rentables tiene que haber gente que pueda comprarlo. Si en el 7 cogieron el primero como referencia, en este 8 se han acercado mucho más a la acción y a la ambientación del 4, ya se lo realizamos, más acción. Aunque Capcom nos ha admitido que habrá tensión y terror y que estará presente, no os preocupéis que no volvamos a la senda del 5 y del 6. No sabemos qué quieren decir con esto, pero teniendo en cuenta que a lo mejor hablan por los Lycan, unos enemigos que nos van a acechar en el momento más inoportuno para darnos por el c*** y que hay muchos enemigos que realmente están sacados para matarlos a cañonazos, porque es que la ambientación se presta a ello, ¿no? Más allá de esto también hemos visto que tendremos un mercader llamado el Duque y esperamos que nos diga Welcome, Stranger. Ponedle el sonido que suene mejor que esta cosa. Esta horrible doblada que he hecho yo ahora parece que parezco el detrás de ti, imbécil. Pero bueno, volviendo al juego, si de algo podemos destacar de la presentación es un ente indestructible que aparece cuando menos te lo esperas y que tiene que correr cuando lo ves. Ni siquiera ha salido el juego y Lady Dimitrescu y sus hijas vampiresas ya se han ganado el corazón de todos los fans. Es una mujer muuuuuy alta. Y yo creo que Capcom nos esperaba que todo el mundo se pusiera a los pies de Lady Dimitrescu y dijera, pero de dónde ha salido esta mujer, la amamos y no la conocemos de nada. Y nada, pues nos dijeron que hacía 2,92 metros de alto y un 44 de zapato. Ya os decimos que es un pie muy pequeño por lo que mide, eso es verdad. De pie no va a poder dormir, pero bueno. Más allá de lo que se ha logrado con Lady Dimitrescu, es evidente que Capcom ha querido alejarse de los estereotipos de los vampiros y de darle un cariz único y lo ha conseguido. Pero es que para misteriosa la madre Miranda, un ente que aún no sabemos nada de ella, pero que probablemente tenga mucho que ver con todo lo que está sucediendo en este pueblo y naturalmente con Umbrella. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, Capcom iba soltando pequeños detalles que confirmaban teorías anteriores, hicieron hincapié en la gran cantidad de armas que tendríamos a nuestra disposición, otra vez mirando Resident Evil 4, y naturalmente el poder matar a muchos enemigos. A través de indagar por redes descubrimos que un usuario de Reddit consiguió desenmascarar el mapa incluido en una de esas ediciones coleccionistas del 8 y en él pudimos ver localizaciones como la Casa Beneviento, la fábrica de Heisenberg, y no nos referimos a Breaking Bad, la Reserva de Moro y otros lados. Hay más cosas, pero a esta edad la verdad es que no podemos forzar demasiado la vista. Aún así nos alegra ver variedad de localizaciones, algo que pasa ya en todos los juegos de la saga o en casa y la propia Capcom ha confirmado que el castillo y el pueblo son solo una pequeña porción de todo lo que nos espera. Y por cierto, si esta edición nos parece poco, pues hay una de 1500 euros con un abrigo que espero que sea como mínimo Gucci o Dolce Gabbana, para que si viene el frío, pues os tapáis bien con eso, con un abrigo de lo más chulo y al menos para subirlo, la verdad. El hecho de que el mapa sea tan amplio es porque se le dará mucha importancia a la caza así como a la interacción del escenario. Cazar animales como cerdos, vacas, gallinas. Eso servirá para craftear todo tipo de materiales y luego llevarlos al mercader que nos preparar unos mejunjes de la abuela y aumentar nuestros atributos y mejorar. O sea que vamos a tener una experiencia menos lineal, menos guiada o menos acotada de lo que hemos tenido en los últimos juegos. También se nos ha informado que Village va a tener modo mercenarios para soltar toda la adrenalina que tenemos dentro. Y ahí digo yo, espero que si tenemos mercenarios, no se convierta en un mercenario el juego como pasaba con Resident Evil 5. Otra novedad, tendremos una tienda para elegir armamento, mejorar nuestras habilidades antes de empezar cada contienda y gracias a estas habilidades podemos hacer más daño a los enemigos, huir rápidamente o recibir menos daño cuando nos defendemos. Habrá más personalización en todo esto. Y gracias a los compañeros de IGN hemos sabido en un gameplay que habrá también un modo foto, que con lo que bien luce el juego, pues bienvenido sea. De hecho ahora estaba pensando que si hacemos un selfie con Lady Dimitrescu a lo mejor parece como cuando nos hacemos esas fotos con la Torre Eiffel de fondo. Y por si fuera poco, en el nuevo gameplay y demo que algunos medios e impresiones han podido publicar esta semana, hemos descubierto dos cosas. Una, que en la aldea vamos a poder hacer barricadas, un poco como en Resident Evil 4, y donde la munición no parece que abunde, por lo tanto todos esos miedos que podríamos tener de que estábamos en un juego mucho más enfocado a la acción, parece ser que a lo mejor no será tanto. Y por otro, ya dentro de la mansión, nuestra Lady Dimitrescu parece ser que se va a convertir en una especie de Tyrant o de Mr. X persiguiéndonos y teniendo que aprender ciertos patrones para esquivarla con el añadido de que sus hermanas aportarán una persecución más acobiante y con más variedad de situaciones. Si a todo esto le añadimos que los puzzles van a estar muy presentes, la verdad es que todo lo que se nos ha explicado y lo que hemos visto hasta el momento pinta más que bien en Resident Evil Village. Como curiosidad, por si no os habíais dado cuenta, este Resident Evil tiene pinta de ser bastante más bestia y gore que otros y a causa de esto nuestros compañeros nipones no lo podrán disfrutar al máximo porque habrá censura eliminando decapitaciones y menos sangre fluyendo por el cuerpo, algo que parece ser que aquí sí que tendremos. Por último, y teniendo en cuenta que el juego está ahí a la vuelta de la esquina, tenemos demo jugable donde podremos explorar durante 60 minutos el pueblo o el castillo de Miterescu. ¿Tenéis ganas de probar todo esto? Pues nosotros sí. Ah, y no nos olvidemos del último showcase en el que se nos dijo sí, tú que has comprado Resident Evil 4 72 veces, pues ahora lo vas a comprar en realidad virtual. Y eso es lo que vamos a hacer muchos, ¿verdad? Esto es todo lo que sabemos de Resident Evil Village. Ya tenemos ganas de que salga, sale nada en mayo y tenemos el hype por las nubes. ¿Vosotros qué tal? ¿Tenéis ganas? ¿Tenéis un poco de miedo? Lo hablamos en los comentarios. Eso es todo. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina